Las campañas electorales en México están a punto de culminar. Una victoria inminente es innegable a nivel nacional. Y ante esto, una de las mujeres más poderosas en la estructura de Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto a colocar en el centro de todas las miradas por una controversial declaración. Tatiana Cloutier. Hola, soy Tatiana Cloutier, soy la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. La coordinadora de campaña del dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional se ha destacado siempre por sus intervenciones ante los medios y su manera poco usual de dirigir la plataforma del tabasqueño, lo cual sin duda ha servido para catapultarlo y opacar a sus demás contrincantes. Digo que aquí hay una cuestión muy clara, para atrás son los tres. Los tres ya gobernaron en los últimos tres sexenios, los tres han sido al final de cuentas un binomio de forma directa o indirecta y han mostrado una incapacidad y han mostrado al final del día una economía que nos tiene estancados como país, una economía que no nos ha llevado a mejorar en la forma individual como quisiera la mayoría de la población. Y me llama la atención muchísimo al final del día cuando hablan unos del 80, 85% antipri y al final de cuentas yo llamaría antiprián. Y yo creo que es muy evidente esta parte y los tres representan, los tres ya estuvieron en gobiernos que no han dado resultados. Sin embargo, con el tiempo corriendo hacia los comicios del 1 de julio, Cloutier afirmó que no está de acuerdo en pedir el llamado voto parejo a la ciudadanía, tal como AMLO lo ha manifestado durante toda la contienda, pues ella considera que un contrapeso en el Congreso será saludable para la nación, rematando además con el hecho de que si a los ciudadanos no les agrada algún candidato de la fórmula morenista, pueden elegir otra opción. Los partidos tienen que poner a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres. Y si yo como votante veo que no me lo están ofreciendo, para eso es el voto, para castigarlo. Si hay uno de los partidos de la coalición, inclusive si fuese Morena en su momento, que haya elegido equivocadamente a nivel local, pues para eso es el voto, castíguenlo. El voto presidencial es uno, el voto para senador es otro, el voto para diputado federal es otro, el voto para diputado local, para gobernador. No es lo mismo. Nosotros estamos diciendo, qué padre que pudieras votar todo a favor del mismo proyecto. Sin embargo, si no te gusta, danos tu voto por Andrés y te invitamos a que en los demás votes por lo que te convence. Así es, entonces yo no veo el problema. Creo que la mejor opción presidencial es Andrés Manuel y en algunos lugares hay matices y cada quien decide. Tatiana define el equilibrio dentro de esta pasión desbordante por una corriente con la que millones comulgan, mientras que otro sector aún no ha logrado entrar en el AMLOB nacional. Y aún con ellos en contra, esta mujer ofrece una propuesta menos radical y sí apegada a la realidad de un país colmado de hartazgo. Es así como el electorado continúa sumando más factores a tomar en cuenta para definir su decisión el día de las elecciones. Para plataformas digitales, Iris and Jane.